En el marco del 105 aniversario de la Revolución Mexicana, se realizó como cada año la ceremonia de imposición de condecoraciones y ascenso a los generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, hombres y mujeres, que han destacado en mérito, aptitud y competencia profesional, quienes están orgullosos de servir a la nación, entregando su vida por protegerla. Es por este motivo que durante este evento, llevado a cabo en la explanada del 22 Batallón de Infantería de la Séptima Zona Militar, se entregaron ascensos de grado jerárquico en promoción general a cinco jefes, cuatro oficiales y cinco clases entre las que se encuentran cabos, sargentos segundos y primeros del Ejército Mexicano, además de que se dio un ascenso dentro de la promoción superior a tres tenientes coroneles, grados que fueron autorizados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. A este evento acudió el general de la Brigada Diplomado de Estado Mayor, Rigoberto García Cortés, comandante de la Séptima Zona Militar, quien felicitó a aquellos que recibieron este reconocimiento. Las misiones que se les asignen a las Fuerzas Armadas demandan de una constante evolución de sus integrantes, su equipo, su doctrina y forma de actuar, adaptándose a los requerimientos del pueblo de México. El día de hoy lo felicitamos a los hombres de las Fuerzas Armadas en reconocimiento de su mérito, aptitud y competencia profesional, quienes ascienden al grado inmediato superior y o reciben con declaración de perseverancia. Por su parte, el general de división, diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Cancholo, comandante de la Cuarta Región Militar, mencionó que este nuevo logro en la vida de aquellos que fueron conmemorados tiene una mayor valía debido al esfuerzo y sacrificios que representa. Estas familias son fundamentales para que nosotros podamos alcanzar esos objetivos que nos trazamos en la vida. Hoy se festejan dos eventos, básicamente el inicio de nuestra revolución, que constantemente la tenemos presente en las instituciones que actualmente rigen nuestra vida diaria en nuestro país. Y eso obliga a prepararse más, a dedicarnos de cuerpo y alma a esta actividad para poder obtener ese acceso tan deseado que siempre lo esperamos el 20 de noviembre. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, Parra Radio y Televisión de Nuevo León, Diana Silva.